Yasme, JJ, Bombolín, bienvenidos Yasme. Gracias, gracias. Yo quiero que tú me depures bien a JJ, porque JJ viene hoy como muy, viene muy picante para hacer un listado. Ahora, Yasme, ¿en qué se ha basado JJ para decir que esos son los más ricos del género urbano? Porque él es un hombre que se informa, que está en la farándula, él sabe. Exacto, siempre que ven... Un poquito más cerca el micrófono, porque usted ahora está asustado. No, nunca, nunca. Después que usted trajo los numeritos, ahora está asustado. No, numeritos no. Siempre trato de complacer a mi público televidente. Y en mis redes sociales ellos me han manifestado que querían saber cuáles son los 5, 6 artistas urbanos dominicanos que tienen su billetito guardado. Usted cuenta con Bombolín, que lo puso tan cerca hoy. Mira, de ahí está revisándome mi teléfono, chico. Está revisándome mi teléfono, abusador, fresco. ¿Tienes tu teléfono? ¿Tienes tu teléfono? ¿Cómo así? ¿Cómo? Tienes tu teléfono, ¿tienes tu teléfono? ¿Tienes tu teléfono? ¿Tienes tu teléfono? Mira, de ahí está revisando mi teléfono porque eso es abuso a la propiedad privada. Mira, tú no sabes lo que yo puedo tener en mi teléfono registrado, guardado. Cosa fuerte. Póneme el lado suyo. No, te colocaron. Yo no te mandé a colocar allí. Te colocaron. A mí el productor me dijo que fue usted que dijo que lo pusieran. No, tenía días que no te veía. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás, Bombolín? Sí, pero no me esté pasando la mano. Usted no es bien ahí. Por favor, ¿qué es, muchacho? Jamás. Por favor, muchachos. Vamos a entrar en materia. Yo quiero que Yasme sea la que te esté dando el seguimiento necesario ahí porque yo estoy medio lejos de ti, pero Yasme tienes que ir dándote el real seguimiento. ¿Con quién arrancamos? Dime. Bueno, mi gente, vamos a arrancar con los cinco o seis artistas de la farándula dominicana en el urbano, para ser exactos, que tienen su par de chelitos guardados o que por lo menos viven una vida lujosa. Entonces, vamos a comenzar con Miguel Ángel Valerio. ¿Te suena ese nombre? Miguel Ángel Valerio. Sí, mejor conocido como Don Miguelo. Hay que decir que Don Miguelo ha estado desde el inicio. Desde el inicio y es un hombre que siempre se ha caracterizado por tener una vida muy lujosa, vehículos, jipetas, rodeado siempre de muchas mujeres bellas, siempre. Eso siempre lo ha caracterizado. Bueno, recientemente pasó un suceso que él le obsequió a su hijo de 15 años un penjado, no sé si lo viste. Sí, ¿verdad? Verdaderamente, sí. Sí, pero no solo es lujos, carros, vehículos, mujeres. Este hombre también se ha caracterizado por realizar muchas obras y causas sociales. Sí, ha dado muchas causas. Qué bueno, qué bueno. Y es dadivoso, dadivoso. Bueno, según información verídica que tengo muy cercana, porque tengo un amigo muy cercano a él, él cobra de 400 a 500 mil pesos por show. Ya, está más arriba ya. Está más arriba. Don Miguelo ahora mismo 600, 650. Tiene su fundita él, ahí un clavo. Más o menos, llámame, 6, 650 está Don Miguelo. Y te puedo decir algo, para mí Don Miguelo es de los pocos artistas dominicanos. Es productor también. Es productor, sí, y que tiene el talento para presentarse en cualquier escenario internacional. Ahí vemos una fotografía en un Rolls Royce. ¿Qué humilde es? Que es el vehículo más reciente que ha adquirido, el que está siempre enseñando en sus redes sociales. Humildemente. Humildemente. ¿Tú crees, Yasme, que es humilde eso? No, 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 pero se lo merece, porque es un hombre que viene desde abajo, trabajando duro. Cuando tú trabajas y tienes resultados, debes demostrarle al mundo que sí se puede, con constancia y dedicación. Claro que sí, yo soy portidario que sí. Entonces, ¿Pombolín qué usted iba a decir? Sí, pero a mí lo que no me gusta de él es que prive muy en fanfarrón muchas veces. ¿Quién? ¿Pero tú lo conoces? Don Miguelo. ¿Tú lo conoces? ¿Tú has compartido con él? ¿Tú has interactuado con él para que no estés en ese tipo de comentarios? No lo he tratado. Porque los artistas luego no quieren saber de ti. No lo he tratado, pero es lo que él vende en las redes muchas veces. ¿Qué usted piensa ese comentario de Don Bolívar? No, bueno, yo pienso que de verdad en Don Miguelo, yo lo veo a él, es un poquito fanfarrón, pero se ha ganado lo suyo, es un hombre que lo crió su abuela, viene de abajo. Y está haciendo su bulto con lo de él. Y recordemos que es, para mí es una mente maestra, porque en pandemia, él incrementó... Mira, yo tuve, yo tuve que... Ay, sí. Mira, Yasmin, yo tuve que quitar el internet de la casa por Don Bolín. Don Bolín todos los días estaba esperando el asunto de la carne. A las seis de la tarde. Y me decía, y me decía a Don Bolín a las once de la mañana, quiero carne. Y cuando yo iba, que creía que era comida, y digo, no, es verdad, Don Miguelo. Otro tipo de carne. Carne para los tigres. Y famoso, porque en Venezuela mis hermanos me enviaban y todo el mundo, eso es... En el tiempo de pandemia supo lo que necesitaba la gente para distraer. En ese momento. Claro que sí. Ahí sí hay que vas, ahí sí, ahí sí. Claro que era lo que a ti te gustaba sin vergüenza. Así que producción, colócame la otra fotito para avanzar, para dejar el tema de la carne. Tenemos al pequeño gigante, Leury José Tejada, mejor conocido como Chimbala. Ajá, ¿así que se llama? Sí, Chimbala, cantante, productor dominicano. Siempre se ha destacado por su buen talento, ha grabado con Morza La Para, con El Alfa. De verdad que Chimbala es duro, duro, duro. Y ha tenido una línea de trabajo bastante buena. Mira, quiero decirte que Chimbala tiene un sinnúmero de temas pegados y exitosos. Y me imagino que esos streaming y esas plataformas digitales están sabrosos. Eso te iba a decir que está entre los tres artistas con más reproducciones en la plataforma de YouTube. ¿Y no hace bulto? No. No. Tiene una línea de trabajo bastante sólida, muy tranquila. Siempre menciona a su esposa en su música. En todas sus canciones. Es un hombre de familia, eso es muy bueno. Aunque tenga mucho dinerito, es rico porque es un hombre de familia. Sí. Y eso me aplaude al pequeño gigante Chimbala. Ay, sí. Y para mí ya Chimbala es internacional. Total. Tiene unos temas lindos, lindos. Tiene un tema que se llama loco. Ese tema está duro, duro, duro. ¿Te gusta? ¿Cómo dice? Loco, loco, loco. O le pego a ustedes o le pego yo. Es más producción. No me lo vuelvan a colocar al lado. Estamos en el mes del amor y la mitad. Ay, verdad que sí, verdad que sí. Pero entonces. Te tengo un obsequio, pero hoy no te lo traje. Te lo traje. Predicas la palabra, pero no la practicas. Pero ni un chocolatico me trajo mi país. Dice ese niño, de verdad que sí. JJ ni un chocolatico me trajo. Yo lo que hago como un boli, cada minuto está más cerca de JJ. ¿Usted te va a dar un abrazo? No, pero vamos a dar un abrazo. Claro. Se te quiere, chico. Amor. Amor y paz. Amor y paz. Amor y paz, sí. Eso es correcto. Pero tú das con la intención de recibir siempre. O tú. No. La idea es dar sin esperar recibir. Yo doy el corazón, pero como ser humano también espero recibir. Porque eso es mentira, seamos sinceros. Por favor, el que da, quiere recibir. Jasmed, en estas dos intervenciones que ha tenido JJ, su valoración, siempre le pregunto a usted, usted que está cerca ahí, que usted cree que va bien. Hasta los momentos sí. Hablamos de la carne, del bistec, de la chuleta. De la chuleta. Hasta los momentos vamos bien. Continuamos. Ponme la otra fotito, por favor. Ey, el papá. El papá de Ra. Lápiz Consciente. Lápiz Consciente. Yo te voy a preguntar a ti, Bombón. Háblame tú de Lápiz Consciente. ¿Qué te opinas de Lápiz Consciente? Lápiz Consciente es el que inició el movimiento. El que abrió las puertas. Lápiz Consciente se ha mantenido durante muchísimos años. Y yo entiendo que a él no le gusta mucho el fronteo. No, Abelino. Abelino Junior Figueroa, de Lomina, chamaquito de Lomina, criado por su abuela. Siempre destaca eso, eso me gusta. Palín. Él es muy controversial también porque él tiene como un carácter muy fuerte. Y él no se deja como que domina mucho. No, no. Y le gusta Lambé. Yo creo que ese es el término. ¿Tú sabes que en el 2006 se hizo muy famoso con un tema? Las menores. ¿Te recuerdas de ese tema? Toda la menor y a mí quieren mangarme. No sé por qué. Por ejemplo, mira, esa fotografía que pasó ahí, la de la tienda, es uno de sus logros. Sí, total. Que tiene diversas tiendas a nivel nacional. Nacional. Entonces, el fronteo de Lápiz es que mientras tú fronteas con cadenas, mientras tú fronteas con vehículos. Un vehículo, una chepeta. Yo tengo mi marca. Tengo mi vaina. Entonces, es el fronteo. No es tan fanfarrón. No, no. Él siempre ha estado muy enfocado. Siempre se ha caracterizado como empresario. Y recordemos que él estuvo hasta firmado por la Sony y todo. O sea, él ha tenido colaboraciones internacionales con Belinda. Belinda, perdón. Y Juan Manga. O sea, el tipo. Lo que pasa es que yo siento que no tiene como que el impacto musical. A diferencia de otros. No, no, no. A él lo único que le falta es entrevistarse con Alofoque. Desde que se entreviste con Alofoque va a tener el impacto internacional. Yo creo que no. Claro que sí. No tiene la necesidad monetaria, ni busca los views, ni neces... No. Porque ya tiene un nombre hecho. Pero ¿y ese? Él tuvo que cerrar el paio de tienda. ¿Ustedes no sabían eso? Tú sí eres embustero. De ropa de tienda. Está aquí la de Santiago, la de Roma. La romana también. Eso se escuchó. Bueno, no sé. Yo he visto la de la capital y he visto la de Madrid. Santiago, Santiago, sí. Pero Santiago. Eso es lo que un carajo va a la vela. Cuando se entreviste. Eso es lo que un carajo va a la vela. Vamos a entrevistarlos nosotros. Cuando se entreviste con Alofoque con nosotros aquí. Hacemos una solicitud, un llamado a la inconsciente. A Belino, venga para acá para ser entrevistado y nos diga por qué cerró esas cuantas sucursales de su tienda. Cuando se entreviste aquí. Pero sin duda alguna, él tiene su efectivo. Lo tiene. Eso no hay que cuestionarlo. Ok. Claro, claro que sí. Está bien, está bien. Lo tiene, lo tiene. Ponme al otro, ponme al otro, el otro, el otro, el otro. Morsara, para, Eddie, Rafael Fernández. Así se quedó Bombolín cuando vio los mensajes tuyos, JJ. Sorprendido. No, porque mi teléfono, yo lo tengo a veces hasta sin clave, pero cualquiera lo puede revisar. Yo me manejo muy bien y soy responsable de mis actos, de mis consecuencias. Bombolín, es cierto, no hay nada comprometedor en los mensajes de JJ. No, lo que pasa es que él no fue al chivo. Ya yo, ya yo sé. Él no fue a la sesión de archivo. Tenía que ir a la sesión de archivo ahí para encontrar. Está en oculto todo. Y mi pai, ya yo sé por qué fue que él no pudo grabar nada allá en la vega. No fue por el dron. No fue a todos los que no pudo sacar el dron. No fue a dijeros porque había mucha gente. No, porque estaba colapsada de personas. Fui solo, entonces no tenía nadie que dijera, grabame, por favor. Fue por eso, mijo. Deja de estar sacando especulaciones, dañino. Bueno, pues bien, sabemos que Morsa La Para siempre ha sido muy controversial. Es internacional y eso sí lo digo con certera propia porque yo en Venezuela me dedicaba al baile y estoy hablando del 2010 aproximadamente. Ya Morsa La Para se escuchaba en Venezuela. Sí, sí. Hay gente que me dice, tú llegaste a escuchar a Anthony Santos, artista. No, no, no. El primer artista dominicano urbano que yo escuché en Venezuela fue Morsa La Para. Y luego Don Miguel, lo que sabemos que fue un boom, que tuvo su momento de boom. Su acogedad. ¿El vehículo hermosa? Siempre duro, duro, duro él siempre. Además que es una persona muy inteligente porque él no busca mujeres pobres. Ah, ok. No lo digo por la ex. No. No, lo digo por la actual, por su esposa actual. Sí. Tiene mucho dinerito ella. Es una ventaja ya. Sí, porque la ex agarró fama, fue por él. Sí. Y ya después ella se levantó, pero claro que es una ventaja. Es una ventaja ya, Morsa. Porque en la unión está la fuerza. Total. Y si tu pareja tiene los complementos necesarios para surgir, además que él ya tiene un hombre hecho, es un muchacho que también se ha esforzado mucho. Hay que llamarla, ¿cuál sería la palabra? Ahora, acotar que todos estos artistas vienen de abajo y han demostrado que constancia, dedicación y mucho trabajo se pueden lograr las cosas. Y eso es digno de admirar. Esfuerzo. ¿Y le gusta a usted? Ya hazme los temas de Monson La Parra. Sí, claro que sí, son buenos. A mí me gusta. Clasificación. Lo que te propongas, tú lo puedes tener. Y el que dice, bye, bye, cuídate. Y a Dios que te bendiga. Yo te cuide. La primera canción que yo escuché de Monson La Parra era la que decía que montado, bebido y con cuarto, montado y bebido. Y usted, ese día, poco a su lado, usted andaba montado, bebido. Ni montado, ni bebido, ni con cuarto. En Venezuela yo tenía una... Estaba arrancado en Venezuela. Ahora vamos a hablar de Enrique Caonao Mesa, mejor conocido como el Toxicro, la máquina de cotorra. Bien. Bueno. Pero yo creo que en vez de Toxicro usted debió ponerle insuperable. ¿Te creen? No, 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 ya va, pero es que no, eso es una falta de respeto. Hay que darle su mérito, hay que darle su mérito a él. O sea, cuando hablamos de Toxicro, estamos hablando del año 1998. Ya, la insuperable... Estaba en pañales. Un artista, literalmente, emergente nuevo, que ha tenido una gran aceptación por el público dominicano, sí. Bueno, me gusta lo de JJ. Y apoyo de JJ. Está informado, está informado. Claro, porque cuando hablamos de Toxicro tenemos que hablar que él estuvo en una agrupación en ese año, en el 98, que se llamaba Misterio Profético. Wow. No sé si tú lo llegaste a escuchar. Sí, claro que sí. No, bueno, uno de los... Sí, ahí viene teniendo su éxito, mi hermano. Uno de los pioneros, pero mira, hey, pero mira la foto que trajo, Jota. Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de Toxicro tenemos que decir que es un hombre de negocio, tiene construcciones, edificaciones, negocios, o sea, inversiones. Hay que contar... Entregado al mundo de la inmobiliaria. Sí, 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 sí. Es que él es ingeniero, de por sí él es ingeniero, un hombre trabajador. Ese hombre no le interesa ir a una construcción de él y pegar bloque. No le interesa, hace mezcla. No, de verdad que eso hay que acotarlo. También él fue el pionero en cuanto a la plataforma de YouTube. Sí. ¿Sabes? Hay muchas personas que cobran a través de su canal. Sí. Sí. Él fue el que le manejó la plataforma a muchos artistas y a otras empresas, incluyendo a Telemicro. Y eso. Para que tú veas la magnitud, que el muchacho no es un loco viejo de la calle. No, no, él tiene su conocimiento. No, no tiene muchas inversiones. Entre las informaciones más recientes que pude investigar, se compró una casa en los Estados Unidos de un millón de dólares. Sí, sí, sí. Compró una propiedad cerca o aledaña de la finca de Pablo Escobar. ¿Qué? Sí, parce, que hubo puestos, no sabían eso. Y rumores que compró hoy que una casa en Duay, que eso sí lo cuestiono, como que no me lo creo mucho. Están como exagerando. Sin embargo, él el año pasado estuvo varias veces en los Emiratos Árabes por el tema de Guarby, porque él como que tiene inversiones. Pero bueno, vamos a hablar ahora del jefe. El jefe, el jefe. Último de la tanda, el alfa. El alfa. No es Herrera Batista. ¿Emanuela? Sí, se llama Emanuel. Sí, criado en Herrera. Herrera City, Santo Domingo. ¿Y qué tal es Herrera? ¿Qué has escuchado? Duro, duro, unos teteos duros. Tú sabes que es muy fácil decir lo que tiene el alfa, porque además hay que escuchar un par de temas del alfa. ¿Y a ti le gusta ese bajo mundo? Me encanta. No soy de bajo mundo, pero me encanta. Sí. Bueno, el alfa es muy versátil. Muy versátil. Sí, no, y yo creo que él es otro que ha demostrado que tiene ingenio y ha evolucionado. Y cuando inició, por lo menos en el 2008, su carrera, desde ese momento siempre marcó la diferencia. Tú podías diferenciarlo entre la multitud. Y yo creo que eso es lo que le ha dado la oportunidad de tener todo lo que tiene hoy en día y de demostrarse en el mundo. Muy enfocado, muy enfocado. A mí en particular me encanta el último tema que lanzó con Prince Roy. Muy lindo, hoy lo estaban pasando por aquí, claro que sí. Sí, nosotros lo estábamos presentando, pero bueno, pues entre las propiedades del alfa tiene Bugatti de 4 millones de dólares, Roll Roy. Aunque a mí me parece que él es de todos el más presumido. ¿Tú crees que es presumido? Sí. Aunque hizo un gesto muy bonito, de verdad. Primera vez que lo veo e invito a todos los artistas a que lo sigan haciendo cuando le dio dinero al pueblo. Así que se los echó como perros, como carne, así que se mataran a la gente. No, mucha gente lo criticó en el sentido de que, ay, parecían perros y él lanzándole dinero, que no somos animales. Pero hay que enfocar, que eso es importante, que ya él tiene hoy en día, ¿verdad? Un estatus. Las posibilidades de edad. Y está pensando en su gente, porque él está ahí gracias a su gente. Sí, pero yo creo que más que darle al pueblo así, mejor invierte en una fundación, que se enfoque en el estudio, en la educación, para la juventud. Yo soy de esos partidarios. Pero, hablando de lo que nos compete, ¿el chamaquito tiene dinero? Sí, tiene. De que tiene, tiene. Muchas gracias. Y eso nadie lo cuestiona. Gracias, Bambolín. Se nos ha agotado el tiempo, pero recuerden, seguirnos a través de Bomboneante TV en nuestro Instagram y en Facebook. Estamos colocando todos los programas para que le den seguimiento. Hablamos el viernes que viene, no te me pierdas. ¿Sigue de vacaciones? Sí, por supuesto. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por acompañarnos de lunes a viernes aquí en Bomboneante TV de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerden que esto lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño para ustedes, Bambolín. Eh, mi padre, cerremos con ese tema que está ahí, de fondo. Bendiciones, JJ, tú eres mío, ya. Los monstruos típicos, arriba, bye, bye.